¿Cómo duplicar su poder mental? Módulo 18 Albert Einstein dijo en una ocasión que todos los niños son genios al nacer y las recientes investigaciones parecen indicar que todo el mundo conserva la capacidad de funcionar como un genio siempre que haya en el campo adecuado. Lo que deseamos decirles en esta sesión es que ustedes son genios. Ustedes tienen la capacidad de funcionar a niveles excepcionales en al menos un campo de su vida, si es que pueden localizarlo. El doctor Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, ha escrito un libro llamado Frames of the Mind Estructuras del Cerebro, en el que estudia el hecho de que en la vida escolar solo se miden dos tipos de inteligencia la inteligencia matemática y la verbal, y que se considera que uno es inteligente en la medida en que disponga de capacidades matemáticas o verbales. Las pruebas estadounidenses de rendimiento académico, todas las pruebas de ingreso y de selectividad universitarias se basan en las capacidades verbales y matemática. Pero Gardner ha averiguado que también se puede tener inteligencia artística, inteligencia mecánica, intuitiva, musical y la más importante de todas para lograr el éxito en la vida. De hecho, una de las bases de este curso es la inteligencia social, la capacidad de llevarse bien con los otros. Mi hijita Cristina tiene siete años. Puede que Cristina no saque unas notas extraordinarias en matemáticas o en lectura, pero les diré una cosa. Cuando se trata de llevarse bien con la gente, Cristina es dinamita pura. Y, al ser así, sabemos que siempre que la animen y le den apoyo, nunca tendrá problemas en la vida. Volvamos al punto principal. Usted es un genio. Ese genio, esa inteligencia, esa capacidad creadora, es algo que es suyo por derecho. La creatividad es tan natural para usted como lo es respirar. Y puesto que decimos que todos los niños son genios al nacer, vamos a examinar un par de hechos interesantes. En unos estudios recientes se analizaron los resultados obtenidos en unas pruebas de inteligencia por niños entre 2 y 4 años. Entre los 2 y los 4 años es cuando por primera vez se pueden realizar pruebas de inteligencia. Y se pudo ver que, en el 94% de los casos, los resultados indicaban una elevada inteligencia y una elevada creatividad. A continuación se repitieron las pruebas con estos mismos niños a los 7 años. Y se vio que solamente en el 4% de los casos los resultados indicaban una elevada inteligencia y una elevada creatividad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué este espectacular descenso en la creatividad? Muy sencillo, entre los 2 y los 4 años y a la edad de 7 años, estos niños hacían cosas, tocaban cosas, las probaban, las olían, se metían en todas partes. A los 2 y 3 años son terribles, a los 4 son fantásticos, etc. Lo que pasó es que averiguaron que cuando hacían estas cosas sus padres se enfadaban, sus profesores se enfadaban, sus hermanos se enfadaban, les gritaban, les daban azotes. Y les desanimaban a la hora de hacer cosas nuevas, de explorar el mundo con el tipo de entusiasmo que los niños ponen en estas cosas. Averiguaron que si uno quiere salir adelante tiene que hacer lo que se espera de uno, así que con el tiempo se volvieron pasivos. Empezaron a ir al colegio y les sentaron en filas ordenadas. Hablaban cuando levantaban la mano, les decían cuándo podían ir al baño, etc. Pero lo maravilloso es que aunque esto haya sucedido, la creatividad se sumerge como un río subterráneo. Y lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de cómo se le puede hacer volver a la superficie. Por cierto, en la Universidad de Minnesota se realizó un interesante estudio hace algunos años. Este estudio se basaba en una prueba psicológica realizada en la universidad para verificar qué factores llevaban a la creatividad en los niños. Y lo que se hizo fue seleccionar a varias madres de la zona urbana de Minneapolis que padecían retraso mental. Esto es, sus coeficientes de inteligencia representaban un máximo de 80. Se localizó a cada una de estas madres en un momento en el que estaban teniendo hijos. Y se estableció un experimento por el que los estudiantes de la facultad de psicología iban a las casas de estas madres. Los estudiantes recogían a los niños a una edad temprana, los llevaban a la universidad, los situaban en un entorno donde podían jugar, donde se les estimulaba, oían música, tenían juguetes. Los estudiantes experimentaban con ellos y les mantenían ocupados. Los cogían en brazos y jugaban con ellos, etc. Al final de este experimento y según iba progresando, cuando llegaron a una edad en la que se les pudo hacer una prueba de coeficiente de inteligencia sobre los 5 o 6 años, se averiguó que los resultados de estos niños rondaban los 130 puntos, que, como saben, se aproxima a lo excepcional. Se considera que una persona con un coeficiente de inteligencia de 140 es un genio. Un coeficiente de inteligencia de 130 está a algunos puntos por debajo de lo que se necesita para ser clasificado en el nivel superior. Cuando se les repitieron las pruebas, un par de años después, el resultado medio fue un coeficiente de inteligencia de 132 puntos. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la clave para este increíble desarrollo de la mentalidad? Averiguaron que la clave era la estimulación. La clave era la estimulación. Averiguaron que durante los años iniciales de formación de un niño, el nivel de inteligencia y creatividad que se desarrolla está en proporción directa con la calidad y la cantidad de estimulación que un niño recibe. ¿Qué significa esto para ustedes y para mí? Pues significa que si tienen niños, lo mejor que pueden hacer es suministrarles un entorno que los estimule. Significa que si desean ser una persona muy creadora, lo mejor que pueden hacer para ustedes mismos es suministrarse una dieta que les estimule. Distintos libros, cintas, ideas, personas, situaciones, entornos... Incluso el hecho de utilizar rutas distintas para ir al trabajo tiende a ayudarnos a romper con nuestra rutina y con nuestra zona cómoda y hacernos pensar de manera diferente. Hay algo conocido como la ley del uso o un principio denominado la ley del uso. La ley del uso aplicada a un músculo físico dice que si no se utiliza se pierde. Si no se utiliza un músculo durante un periodo de tiempo se atrofia y no se puede utilizar. La ley del uso también se aplica mentalmente a su nivel de creatividad. Dice que si uno no utiliza su creatividad esta, se atrofiará al igual que lo haría un músculo. Pero una cosa maravillosa que hemos averiguado en un caso tras otro es que si uno empieza a poner a prueba su creatividad, si empieza a exigirle cosas al igual que lo haría con un músculo si empezara a levantar pesos, si empieza a exigirle cosas empezará a entrar en acción, empezará a hacerla moverse y si lo prefiere a estimularla con nuevas ideas y pensamientos. Así que la clave consiste en empezar a estimular su mente alimentándola con todo tipo de cosas que hagan que rompa con la rutina habitual. Hay otro aspecto interesante de la creatividad que resulta importante, el lenguaje. Una de nuestras averiguaciones consiste en que una de las correlaciones más estrechas en nuestra sociedad, la correlación directa con el éxito en cualquier campo, es la que existe entre el éxito y el conocimiento verbal. La persona media de habla inglesa utiliza menos de 1200 palabras en su vocabulario, en su vocabulario diario, de un total de unas 500.000 palabras posibles. Hemos averiguado que el nivel de creatividad y de inteligencia del individuo están en proporción directa con el número de palabras cuyo significado conoce y que puede utilizar en una conversación. Por cierto, existen dos tipos de palabras, las que nunca se utilizan en la conversación, las que solamente se leen, pero también existen las que utilizamos continuamente en la conversación. La persona media solamente emplea 1200. El niño medio, hasta los 5 años de edad, aprende a identificar y conocer el significado de unas 5000 palabras. El adulto medio aprende 5000 palabras al año, de modo que, cuantas más palabras se aprendan, más creador se hace el individuo. Lo que nos lleva a otra ley, denominada la ley de la creatividad. La ley de la creatividad dice que en la vida actual todo se inicia con las ideas, todo se inicia con las ideas. El éxito, el progreso, la felicidad, la prosperidad, el desarrollo de la vida de uno, dependen directamente de la calidad y cantidad de ideas que se desarrollen. Y lo que es sorprendente, si uno se centra en la cantidad de ideas, y yo he dedicado una enorme cantidad de trabajo al pensamiento creador, si uno se centra en la cantidad de ideas, se dará cuenta de que la calidad de las ideas es función de su cantidad. Hay quienes dicen que solamente van a desarrollar unas cuantas ideas, esta es la gente con miedo al fracaso, con miedo al rechazo. Si uno se centra en generar una elevada cantidad de ideas nuevas que de algún modo mejorarán las cosas, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de producir mejoras. La creatividad sencillamente consiste en la capacidad de generar mejoras. Cualquiera que sea capaz de producir mejoras es una persona creadora. Si se puede mejorar el modo de controlar al niño, si se puede mejorar el modo de resolver una situación social, si se puede mejorar el modo en que se cocina un plato, se arregla el coche, se trabaja en el jardín, se elabora un plan de marketing, se hace un anuncio, cualquier cosa que haga que algo mejore es un acto creador. No es necesario componer sinfonías, o escribir novelas, o pintar cuadros. Lo único que hay que hacer es mejorar las cosas. Una serie de pequeñas mejoras puede producir unas diferencias extraordinarias en el rendimiento. De modo que la ley de la creatividad dice que el futuro, el éxito, la felicidad, en muchos casos la longevidad, estarán determinados por la calidad y cantidad de las ideas que uno produce. Pero, ¿qué es lo que controla la creatividad? En mi opinión, tres cosas. La primera, las experiencias del pasado. Si uno se ha educado en un entorno, especialmente durante la infancia, en el que se le ha animado a pensar con creatividad, entonces será una persona creadora. A nuestros hijos, desde luego, hagan lo que hagan, siempre les decimos lo inteligentes que son, lo creadores que son, lo interesantes que son, lo divertidos que son. Y cuando están cerca de nosotros siempre hablamos delante de ellos de los creadores y listos que son nuestros hijos. Así que nuestros niños creen que son pequeños genios. Y probablemente, puesto que son nuestros hijos, no andan muy equivocados. En segundo lugar, está el hecho de que el autoconcepto de un adulto con respecto a la creatividad es muy importante. ¿Se considera usted una persona creadora? Pues bien, como dijo Henry Ford, y ya lo hemos comentado antes, tanto si cree que lo es, parafraseando sus palabras, como si cree que no lo es, tendrá razón. Si su autoconcepto consiste en que se dice, creo que soy una persona creadora, esto es lo que se convertirá en su realidad. La mayoría de la gente cree que no son especialmente creadores sencillamente porque no han puesto a prueba sus capacidades creadoras desde hace tiempo. El tercer campo que determina su creatividad es su entorno actual. Si usted está en un entorno que fomenta la creatividad, que fomenta las ideas nuevas, verá que se le ocurren ideas. Tom Peters, en su libro In Search of Excellence, Buscando la Excelencia, dice algo estupendo. Dice que si les dejáramos, la gente nos ahogaría en ideas. Dice que las empresas más prosperas son aquellas donde continuamente se genera una enorme calidad y cantidad de buenas ideas. Dice que el éxito comercial está en proporción directa con la cantidad de ideas buenas o nuevas, o de ideas nuevas para producir mejoras. Así que examinen esos tres puntos, estudien cuál fue su experiencia pasada con sus padres. En mi caso, mis padres me desanimaron de cualquier idea que pude tener en cuanto a hacer algo que no fuera exactamente lo esperado, porque mis padres eran una gente con muchos temores. Vivieron la depresión y la Segunda Guerra Mundial, etc. Mi autoconcepto me decía que no tenía ninguna creatividad, y mi entorno en muchas situaciones era del tipo en el que había que hacer lo que se esperaba de uno para salir adelante. Pero si empezamos a desprendernos de estas cosas, si empezamos a darnos cuenta de que somos creadores, entonces empezamos a hacer que esto se convierta en nuestra realidad. Ahora bien, existen dos tipos de personalidades, lo que llamamos la personalidad mecánica y lo que llamamos la personalidad adaptable. La principal diferencia entre estos dos tipos consiste en que la personalidad mecánica es rígida, y la personalidad adaptable es flexible. La personalidad mecánica tiende a ser dogmática, en otras palabras, quienes la tienen dicen tajantemente que las cosas son de una manera, hacen declaraciones que podríamos definir como en blanco y negro. Todo es, sí, no, arriba, abajo, blanco, negro. Son casi absolutistas. La declaración de un absolutista es, esto es así absolutamente. La persona adaptable tiene una mentalidad abierta. Siempre está dispuesta a considerar distintos enfoques. Se dan cuenta de que una pregunta nunca queda contestada, así que siempre están preguntando. Siempre están haciendo más preguntas. Dicen cosas como, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece si hacemos aquello? ¿O por qué no probamos esto? O, esa podría ser otra idea. Y tienden, si lo prefieren, a ser fluidos. Si se plantea una idea nueva, si acaban de tomar una decisión y se plantea una idea nueva, dejan la primera y adoptan la segunda. Son muy, 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 muy flexibles. Y verán que las personalidades adaptables son las personalidades con más éxito, las más felices. De hecho, existe una relación directa entre un amor propio reducido y la falta de seguridad. Falta de seguridad. La gente recurre a su inseguridad. Y la gente con un elevado amor propio con seguridad, los que están satisfechos consigo mismos, están dispuestos a cuestionar las ideas. De modo que pregúntense, ¿en qué lugar del gráfico se sitúan ustedes en cuanto a tener una personalidad mecánica o adaptable? Y hay aquí cuatro preguntas fáciles que se pueden hacer, cuatro maneras fáciles de analizarse. Pregúntense lo siguiente. ¿Con qué facilidad, en una escala de 1 a 10, pueden hacer una de estas manifestaciones? Número 1. ¿Con qué facilidad pueden decir, me he equivocado, no tenía razón? Me he equivocado, no tenía razón. Verán, las personas adaptables, las personas flexibles y fluidas, están dispuestas a reconocer que se han equivocado. Y las personas mecánicas, o si lo prefieren, rígidas, son las que no pueden admitir que se han equivocado. De modo que lo que hacen es esforzarse por ocultar su error. Trabajan mucho para defenderse y proteger sus errores en lugar de decir, me he equivocado. Una vez que uno ha dicho, me he equivocado, no hay nada que discutir. Entonces, uno se puede dedicar a hallar la solución. He aquí otra manifestación. ¿Con qué facilidad, en una escala de 1 a 10, pueden decir, he cambiado de opinión, es verdad? Antes me parecía buena idea, pero he cambiado de opinión. La capacidad de cambiar de opinión es el distintivo de una persona flexible. ¿Con qué facilidad pueden decir, no lo sé, en una escala de 1 a 10? Si alguien, un hijo, un padre, un jefe, les hace una pregunta, ¿con qué facilidad pueden decir, no lo sé? Estas son las manifestaciones que hace una persona flexible. Muy bien, estudiemos otro par de aspectos de la creatividad. Tenemos la ley del uso, tenemos la ley de la creatividad. Sabemos que el lenguaje y el vocabulario están directamente relacionados con esta. Sabemos que el autoconcepto es parte esencial de la creatividad, que cuanto más se gusta uno a sí mismo, cuanto más cree uno en sí mismo, más probabilidades tiene de ser creador. Así que el siguiente punto es preguntar. Sencillamente, la capacidad de hacer preguntas. Cuanto más dispuesto esté uno a hacer preguntas una y otra vez, cuanto más dispuesto esté uno a decir qué pasaría si lo hiciéramos de otro modo, qué pasaría si cambiáramos, qué pasaría si hiciéramos lo contrario de lo que estamos haciendo, qué pasaría si hiciéramos más, si hiciéramos menos, si dejáramos de hacerlo por completo. Estas son las preguntas de una persona creadora. Ahora bien, como ya he dicho, usted es un genio. Sin embargo, ¿va usted a desarrollar su genio plenamente? El único modo de que pueda desarrollar su genio plenamente es empezando a utilizar algunas de las técnicas que hemos comentado en este seminario. Una de ellas es tener unas metas muy claras. Si usted tiene unas metas claras que desea lograr, estas estimularán su creatividad como comentaremos en el próximo módulo. La segunda parte es empezar a utilizar afirmaciones y la mejor afirmación es Soy un genio. Soy un genio. Y repetirlo una y otra vez. Sucederá algo sorprendente si repiten estas palabras. En su mente consciente y subconsciente, cuando empieza a decir una y otra vez en su mente consciente Soy un genio, soy un genio, soy un genio, usted impulsa el mensaje al subconsciente. ¿Sabe lo que hace el subconsciente? El subconsciente dice De eso nada, ganso, no se te ha ocurrido una idea decente en los últimos diez años. Pero usted dice Soy un genio, soy un genio. Usted hace que penetre el mensaje, imprime el mensaje en su subconsciente. El subconsciente le conoce, lleva mucho tiempo con usted, sabe que nunca se le ocurre nada que valga la pena, pero usted insiste. Soy un genio, soy un genio, soy un genio. Continúa haciendo que penetre el mensaje. Finalmente el subconsciente dice Muy bien, si esta es la nueva orden, si es esto lo que quieres, allá va. He aquí una idea. Haz algo con ella. Y en medio de una conversación, cuando uno está hablando de un problema, de repente se le ocurre una idea y alguien dice Caray, qué buena idea. Y usted contesta Claro, ya sabes, soy un genio. Y le repiten Sí, es una idea bastante buena. Y verá que se convertirá en un genio en la medida en que acepte la creatividad inacta. Es como si viviera en un terreno y debajo de ese terreno hubiera un enorme depósito de genio. Y cuando afirme algo, una y otra vez irá perforando más y más hasta llegar a un punto, al afirmar y visualizar, a un punto en que alcance este depósito de genio y el genio empiece a manar, como si fuera un pozo de petróleo. Y cuando empiece a fluir, les diré lo más sorprendente, cuando empiece a fluir, diremos por qué funciona esto en un momento, cuando empiece a fluir, se le ocurrirá una idea tras otra. Pues bien, el punto más importante de todo este asunto consiste en entender lo siguiente. Que no hay nada que no pueda lograr si explota este genio. Que toda productividad y prosperidad se derivan de las ideas. Y que la fuente de las ideas es inagotable. Lo que significa que su potencialidad es inagotable. Significa que no hay límites en cuanto a lo que puedan hacer, o tener, o ser. Si desbloquean su creatividad innata. Que si repiten una y otra vez, soy un genio, soy un genio, soy un genio, soy un genio. Y a continuación esperan confiadamente. En el momento preciso en que la necesiten, se les presentará la respuesta precisa en la forma precisa que deseen. Y en el módulo siguiente les voy a decir cómo y por qué funciona esto.